¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me combino con esta. Ponemos violeta en la mochila. Ah, y necesito carpetas. Estas folias están buenísimas. Estas están buenísimas. Son las ondas para las carpetas, Luli. Me recopas. En el colegio me dijeron que no las había conseguido porque estaban muy buenas. Porque las carpetas se ponen daño. Sí, se hacen pelota y si le pones el papel de cerro. Mirá, hay mochilas de Marvel. Lleva una para Franco. Bien peor de Lleva Franco. Si él quería, tendría que haber traído para acá. ¿Tendría que haber? Bueno, si el que no viene, no lleva nada. ¿A quién le voy a estar llevando? Bueno, entonces Malú vino y yo vine, entonces me llevo cosas. Sí, lleve. Yo te voy a llevarlo después. ¿A reír? Nada que ver. Yo me tengo que preguntar, tú ven. Yo me hago la cagarra por después. El que negociar con vos. El que negociar con vos. Bueno, a ver. El de las mochilas. El de piel de lagarto. Y la rosa. Va ganando piel de lagarto. A ver, esta. Va ganando esta. You are great. Pero, ¿necesitas cuadernos? No me la conté. Bueno, pará. Vos empezás la secundaria ahora. Por eso, yo a mí me quiero. ¿Puedo elegir usar cuadernos o carpetas? Bueno. Quiero buscar cuadernos. Las dos quiero. Bueno, tené en cuenta que si llevas el cuaderno no vas a poder sacar las hojas que necesitas cuando las necesites. Sí, lo sé. Así que usalo para las materias secundarias. Mira ahí a River. Llevala a Franco. Vá ganando a River. Ay, de boca. Soy buena hermana que sos. Quiero llevar Glow in the dark. Arre. Ewe, ¿qué es esto? Es nuevo. Y Manu, mirá. ¿Qué es eso? Es un slime. Es un slime con el esposo para agregarle. Ewe, lo es lindo mucho. ¿Te acuerdas cuando hiciste la juntada acá que explotaba? Pensélo. Sí, ya recuerdo. Y que vos repartías slime y que te enojaste con Rubén porque Rubén los empezó. No dabas abasto. Y Rubén los empezó a repartir y vos te enojaste con Rubén porque eran de él los slime. Sí, acá les voy a dejar el video para que vean las secundarias. No, no, no. No, 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 no. Por acá, Luli, mirá, ahora ya me pasaste. Estamos ahí. Bueno, vos querés que soy más alta que yo, pero yo me igual. No, vos tenés tacos. No, pero igual, si estamos más alta, yo me igual. Es el cacho de pata que tenés, Luli. Es una canola Es por la zapatilla Lo voy a caer a pedo hasta que voy ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Avísame cuando sale un nuevo Slime Pero si vos sos la número uno de Airbus Si, pero a mi no me avisan Yo no me entero que salió otro ¿No te informa la center manager de Newell? Este no me avisan, yo ni lo conocía Te voy a quejar, te prometo que hablo con Fiorella Estoy enojada Encima no es una No vea chiquita ¿Pero no te mandan siempre material? Si, pero este no Ni sabía que existía No, no puedo creas Ya estoy mandando una carta de documento Vamos a recordar una parte en un video ¿Te acordás cuando se llenó la librería de gente? La vez que hubo una juntada acá Pero que en un momento me dijiste Que nos subimos arriba de la mesa Que Luli había, bueno Ese día Luli se fue re caliente con vos Pero mal Dijo a este tipo no lo quiero ver más Me dijo En el video lo vamos a comentar No, no dije eso Dije que no quería hacer más una juntada en una librería Si No con una librería En una librería No, era porque vos repartías los slimes Mira, estábamos ahí Acá mismo En Berkeley ¿Vos te acordás? Ella trajo Después lo vamos a recordar No me acuerdo No me acuerdo Arriba de una mesa y él tirando los slimes Luli había estado tres días Los chicos estaban desesperados Me acuerdo Dame el slime Y estaba explotando Luli me decía Ese señor se adueñó de mis slimes Había estado tres días haciendo slime Y ella quería dar celos a la gente Y me miraba a mi Luli como diciendo Decile algo Bueno Luli Porque ella es muy protagonista Es como Luis Miguel Ella que tiene... Entendés Es así No, tenía onda con Julián Julián lo dejaba manejar el micrófono Claro Para que le diga Buena onda No, ya le diga Chicos Alguien notó mi look ¿El look? ¿Fue la floría? Me pedí que me pedí Y me pedí Cristina Cristina Y me maquilló ¡Estás hermosa! ¡Narina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Julián! Se puso color a... Se puso color a... Se puso color a... Se puso color a... Luli se puso color a... Sí... Para igual No lo digo jamás a Julián A ver Pa ¿Quieres verlo? ¿Viste? Le está diciendo pasaba el teléfono No, no, no Que no sé más de su vida Que no sé qué pasó ¿Quieres saber? ¡Ay Dios! Basta Luli Callate porque la embarrás nada Le habla No, que... Se puso el teléfono Si queres saber de su vida Se puso el teléfono Se puso el teléfono ¿Vives esto? Ya está chiste Ya está Ya está Ya está ¿Qué tiene Julián? ¿Sabés que si ojo con esta Esta la hubiera ubicado Julián? Esta la hubiera ubicado Julián Esta la hubiera ubicado Julián No, no Pero cuando veo a tu hijo más grande Al... Al... Al otro Lucas fue papá ¿En serio? Lucas fue papá Mirá que como voló todo Lucas tiene 35 Ya ¿Y Julián que tiene? 26 Bueno, Julián entonces, Paula Es mi tarde Se fue al carajo esto Dale, dale Luli Estos finitos Mirá Me encantan Mirá ¿Mirá malos que habíamos comprado estos? Ay, son buenísimos Estos yo te los traje de algún país ¿Te acordás? Si Te vas girando así Y sacás glitter de diferentes colores Si Un lápiz toque llevar Regla, Luli Regla, se lo apunta y bomba Para vos y para Franco Allá Los cinco chistes No se los signos ¿Dónde está? ¿Cuánto están? Acá Reglas No son Plásticas Son... Flexibles Los cinco anécdotos ¿Cuál es flexible? Dale ¿Una para Franco lleva? ¿Es el número cinco? Y para mí, porque yo no tengo diez Lleva, en realidad para Franco lleva como diez Porque las pierdo Todas las semanas pierde una No, bueno, un boludo Que si, es un boludo Es un boludo Ay, me morí es tipo de gomitas y se abre como si fueran carilinas claro, abrís así y vas sacando como si fueran toallitas húmedas que buenas que están ay mira Luli, hay sellos para mi consultorio así que diga dermatóloga está buenísimo está buenísimo y te lo hacen a lo que vos quieras de hecho Ruben me hizo mis sellos Ruben quiere un sello para su consultorio y que tiene que volver a descubrir no sé, pero hablan con ella no, le pidieron le pidieron con el colegio con nombre de mi mamá para su consultorio en el colegio le pidieron un sello para mi consultorio, re loco pero dale elegilo hablen entre ustedes ganó esta mochila así que le voy a empezar a meter cosas adentro y me la voy a llevar yo como les había mostrado había hecho una encuesta en Instagram de dos mochilas y ganó esta así que vamos a meterle libros, cuadernos edición especial colores místicos para pintar mandalas también en colores místicos pero sin ruleta quiero mirá, para engancharme la cartita me doli copa no se puede hablar no hay eso no hay eso no quiere hablar ya bueno, dejen algo ya no, dejen algo ya no, dejen pasar papá y se paga todo después hacemos unas botas ya no, también y vamos Chau, chau, chau. Chau, chau.